cuentos que te cuento presenta al abrigo juan josé saer un comerciante de muebles que acababa de comprar un sillón de segunda mano descubrió una vez que en un hueco del respaldo una de sus antiguas propietarias había ocultado su diario íntimo por alguna razón muerte olvido fuga precipitada o embargo el diario había quedado ahí y el comerciante experto en construcción de muebles lo había encontrado por casualidad al palpar el respaldo para probar su solidez ese día se quedó hasta tarde en el negocio abarrotado de camas sillas mesas y roperos leyendo en la trastienda el diario íntimo a la luz de la lámpara inclinado sobre el escritorio el diario revelaba día a día los problemas sentimentales de su autora y el mueblero que era un hombre inteligente y discreto comprendió enseguida que la mujer había vivido disimulando su verdadera personalidad y que por un azar inconcebible él la conocía mucho mejor que las personas que habían vivido junto a ella y que aparecían mencionadas en el diario el mueblero se quedó pensativo durante un buen rato la idea del que alguien pudiese tener en su casa al abrigo del mundo algo escondido un diario o lo que fuese le parecía extraña casi imposible hasta que unos minutos después en el momento en que se levantaba y empezaba a poner en orden su escritorio antes de irse para su casa se percató no sin estupor de que él mismo tenía en alguna parte cosas ocultas de las que el mundo ignoraba la existencia en su casa por ejemplo en el altillo en una caja de lata disimulada entre revistas viejas y trastos inútiles el mueblero tenía guardado un rollo de billetes que iba engrosando de tanto en tanto y cuya existencia hasta su mujer y sus hijos desconocían el mueblero no podía decir de un modo preciso con qué objeto guardaba esos billetes pero poco a poco lo fue ganando la desagradable certidumbre de que su vida entera se definía no por sus actividades cotidianas ejercidas a la luz del día sino por ese rollo de billetes que se carcomía en el desván y que de todos los actos el fundamental era sin duda el de agregar de vez en cuando un billete al rollo carcomido mientras encendía el letrero luminoso que llenaba de una luz violeta el aire negro por encima de la vereda el mueblero fue asaltado por otro recuerdo buscando un sacapuntas en la pieza de su hijo mayor había encontrado por casualidad una serie de fotografías pornográficas que su hijo escondía en el cajón de la cómoda el mueblero las había vuelto a dejar rápidamente en su lugar menos por pudor que por el temor de que su hijo pensase que él tenía la costumbre de hurgar sus cosas durante la cena el mueblero se puso a observar a su mujer por primera vez después de 30 años le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto algo tan propio y tan profundamente hundido que aunque ella misma lo quisiese ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar el mueblero sintió una especie de vértigo no era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas en la cabeza como un vino que sube sino la certidumbre de que justo cuando estaba en el umbral de la vejez iba tal vez haberse obligado a modificar las nociones más elementales que constituían su vida o lo que él había llamado su vida porque su vida su verdadera vida según su nueva intuición transcurrían en alguna parte en lo negro al abrigo de los acontecimientos y parecía más inalcanzable que el arrabal del universo y colorín colorado este cuento que te cuento ha terminado